Yo viví un tiempo duro, los precios se dispararon, el desempleo creció, las empresas quebraban, lo peor es que en ese momento el mundo andaba bien, solo mi país estaba mal. Yo viví un tiempo grave de crisis internacional, pero nuestro país a pesar de las dificultades continúa creciendo y tiene una economía fuerte.